Hoy en Serichurro Show Le voy a despintar su carro deportivo Yo ya estoy listo, ¿tú estás listo? Vamos a esperar a ver cómo reacciona el yo Yo sí, pero chequen, yo sí nuevo ¿Qué? ¿Qué le quitaron? Se dejó quemar el tronco Venga tu madre ¿Qué tronco? Amigos, lo que están A punto de ver todos ustedes Es algo No épico Súper épico La neta Es algo que va a romper los límites Es algo que va Que va a explotar Aquí en Serichurros Y ustedes ya deben de saber Más o menos de qué les estoy hablando Ustedes conocen Que el Yossi es un amante De los carros deportivos Entonces actualmente tiene un carro Que ustedes ya conocen Y si no me equivoco Creo que es el único carro De ese estilo Así pues De cada moradito Perrón Y que suena Y la verdad Aquí en Culiacán La neta yo no he visto otro Pues como ustedes saben Que andamos en eso de las bromas Y que para allá y que para acá Me acaban de hacer una broma Broma que a mí no me gusta Que no me gusta para nada Que jueguen con eso Conmigo O sea yo aguanto Yo aguanto Yo he aguantado Si en su momento Cuando me están echando las ratas Y todo eso pues Ahí traigo un panchón Parezco niña Gritando Y que no me juegue Que esto y que lo otro De hecho Ya viendo el video En una parte hasta me dio risa Que le dije a la Yaren Si mereces Ya no tengo que hablar Y si no lo han visto Cálese a verlo Para que sepan de qué les hablo Entonces amigos Hoy me levanté Pensando En mi venganza Pensando 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 Yo le he hecho bromas al Yossi Y han sido bromas tranquiles Porque no me he querido manchar Pero siento que esta broma Esto que voy a hacer O esto que vamos a hacer Porque no lo voy a hacer solo Con esto voy a Voy a cobrármelas Todas 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 Ay no Es que no sé si hacerlo No hacerlo Pero Pero ya estamos centrados Ahí les va Le voy a despintar Su carro Deportivo Le voy a despintar El carro Morado El Audi Lila Se lo voy a despintar Le voy a quitar La cosa esa Lila que tiene Para ver Cómo reacciona Para ver qué dice Para ver qué hace Y la neta La neta Yo digo que si se va a agüitar Yo digo que si se va a agüitar Y si se agüita Depende De qué nivel Qué tanto se agüita Si se agüita machín Se lo repongo Se lo pago Pero tiene que aguantar También la bajará Pues tiene que aguantar Entonces Así como yo he aguantado Porque eso de las ratas Es una fobia que yo tengo Y esa madre Está Está Pues entonces Si yo aguanto Él tiene que aguantar Entonces amigos Ya saben ustedes el contexto Ya saben lo que va a pasar En este buen video Así que Sigan viendo Y bienvenidos a un nuevo video De sus amigos Cevichurro Show papá Amigos Amigos Aquí ya venimos Rumbo a la casa del Yossi Aquí este güey Es un sobrino Que Es más sobrino Por parte de la chule Que la neta Yo Pues ahorita pasé por él Desde muy temprano Como le dije Me levanté con esa loquera Y dije yo ¿Quién me puede ayudar? Alguien que este güey No conozca Alguien que este güey Y este güey Pues ustedes saben que Pues nunca Nunca ha salido en las redes No tiene canal No tiene nada Entonces Es por eso que yo dije No pues este güey Puede que sí Que sí encaje pues Porque Los que no saben Pues el Yossi tiene cámaras Afuera de su casa Entonces Pues quise Quise mandar a alguien Que este güey No sospechara por ningún lado Que fue broma De hecho Pues Te pones ese paño Ahorita Ahorita nos vamos Ahorita vamos a checar Si está el carro güey Si está el carro ahí Porque a veces lo mete A veces lo deja afuera Y todo ese rollo A ver güey ¿Qué tal? Pues no se ve la limusina A ver Ah ya está güey Si está Está delante de la limusina A la limusina también Me hubiera gustado hacerle algo Pero no A la limusina La acaba de De modificar Y todo ese rollo Y tengo entendido Que la va a rifar O la va a vender O la va a regalar No sé qué va a hacer Algo va a hacer con ella Entonces por eso Fue que decidí No hacerle nada A la limusina Pero El carrito morado No va a salir bien librado Que aprovechenlo Y mírenlo morado Por última vez Por última vez O no sé si después De lo que le vayamos a hacer ahorita Lo vaya a reparar Y lo vaya a volver A dejar morado No sé Pero De que le arruinamos Ese moradito que tiene Se lo arruinamos Entonces güey Yo digo que vamos a dejar La cabineta acá güey Así Para ese lado Para allá No La vamos a dejar acá güey La vamos a dejar Para acá Para atrás Por si sale o algo Correr pues Ya corremos Y ya Para donde esté La cabineta Con que no se vuelte Conmigo nomás Este güey No No te va a hacer nada güey Ahorita Te puedo asegurar Que ahorita están más dormidos Que Se duermen bien tarde güey Se duermen bien tarde Ahorita han de estar bien Que tonen Entonces Pues amigos Sigan viendo Porque esto se va a poner épico Todo lo que hago Fíjense Todo lo que hago Aparte Aparte de Pues cobrar mi venganza De todo lo que me han hecho Y voy a ir de uno por uno Pues aparte de cobrar mi venganza Pues siento yo que es algo Que ustedes también Yo nada más estaba esperando Porque mucha gente me ha dicho Eh dale una broma Róbale el carro Róbale el carro morado Róbale el Audi Porque la gente sabe Que este güey Es por donde le podría llegar yo Pues es una broma Que le puede calar Entonces Pues prácticamente Si pues Están en lo cierto El Audi Se puede decir Que es uno de De sus De sus sueños Que él dice Que tener un carro deportivo Y así de esa gama Y pues la neta Si está bien perro Lo que sea de cada quien Está bien perro Y pues A ver que sale Así que aquí la vamos a dejar Y vamos a darle Mira güey Vámonos por este lado Porque hay una cámara Que graba todo para acá Y te va a aguantar de frente Entonces yo no voy a tener chance Ni de esconderme Y por acá Nos vamos a meter ahí En el terreno A ver donde chingo Me meto ahorita ¿Si te necesita el paño? No Amigo la neta Yo sé que a lo mejor No me creen Pero estoy indeciso De si hacer la broma No hacerla Darle para adelante Abortar misión Cancelar Allá dejamos al torto Tú cualquier cosa Si salen o algo Pega la corrida A ver que no te voy a sacar ahí Porque yo voy a correr Amigos Este video Neta Que si se hace Si lo logramos Tiene que tener Machine likes Muchos likes Machine Machine Mucho apoyo Que lo estamos dando todo Lo estamos dando todo Como les digo No tanto Bueno También por mi venganza Pero también es porque Algo que ustedes Querían ver Y aquí está A ver Ya está el moradito Amigos Pues aquí estamos ya listos Bueno Yo ya estoy listo ¿Tú estás listo? Este voy a decir Que también ya está listo Le dimos la vuelta otra vez Porque allá no había Donde esconderse pues O sea Se había para esconderse Pero no ángulo Para grabar Entonces De aquí Si se ve clarito todo De aquí si se puede grabar Y si dan cuenta Hay una Yo estoy agachado Porque hay una cámara Que se agarra para acá Pero la que está allá arriba Esa camarita Que se mira ahí ¿Dónde está? Ahí Allí Esa está apuntando Para allá Entonces pues Jálate güey Pero Le vas Le vas a quitar Esa madre O sea Por Le tienes que Rascar así Con la uña No le vas a rascar Con un clavo O algo Porque no voy a decir Que Que salga mal El pedo Amigos Esa madre Yo la neta No sé Cómo Cómo se pega Esa madre Ni cómo Si no sé Cómo se pega No sé Mucho menos Cómo se quita Pero Según yo Esta fácil Pero mucha gente Me ha dicho Que está bien difícil No sé Me hace que no se va a armar Amigos Amigos Este güey No puede levantarlo Pero no sé No sé Si no tiene uñas Se las come O qué chingados Ah qué bonito El moradito No voy a decir No voy a decir Está bien concentrado Está bien concentrado Aquí el güey Está bien concentrado Aquí el güey No sé si arrepentirme No sé si arrepentirme Pero ya estamos Entrando Cheque, cheque, cheque No más Ya casi Mira más cerca Síguele Síguele con la otra puerta Güey Ey Síguele Ey Síguele con la otra puerta Esa madre ya está Así Con la otra puerta La bestia amigos Ey Como les digo Este video tiene que tener Muchos likes Muchos likes Mucho apoyo La gente Esta madre Va a ser épico Esto va a ser épico A la bestia El cubre a la vida Sí El cubre El cubre Cáele para acá Aquí llegó un camarada No sé si venía con el Yossi Pero le dijo Que se viniera para acá Amigos Ya Ya le despegó La cosa lila De la puerta Trasera Y Del guardafango De este lado Ahorita está con el cubre Le está intentando levantar el cubre Está bien difícil Está bien pegado Está bien pegado Está bien pegado Y no traes uñas tú A ver A ver Espérate No hombre Pues cuando lo vas a levantar Te las comes o qué No No Pero es que si le tallamos Con algo Se puede rayar No se ha escuchado ruido Allá adentro No Si se escucha Me va a salir Fuego Si se escucha Si se escucha Si se abre ¿Se abre qué? Voy a brincar Mira güey Guacha Agárralo Tú aquí Así Tú me vas a grabar Yo voy a ir para allá A darle A ver si puedo Dale dale Ahí en la orillita De la puerta Ya le tengo Un poquito de cara pelada Lo hago No Primero Alegrie ír Vamos a subir Défuma Eso fue, eso fue. 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 Eso fue. Eso fue. Yo sí te amo. 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 de la cámara y ya me torció me mando un video de la cámara y ahí salgo yo pues ni como echarme para atrás Cristian güey ni te rimes a la casa pinche oreja de papalota no te rimes porque te voy a huevear a la verga ey aguante compa que te dije ah pues si no hay llamada va es un audio que pendejo estúpido ey a la vez el jeceso nos dio nomás aguanta nomás aguanta voy a ir para allá amigos vamos a ir para allá a ver que a ver que dice la neta la neta se escucha molesto se escucha enojado ahorita vamos a ver si en verdad estoy enojado así que sigan viendo sigan viendo ahorita sigan viendo porque a lo mejor hay tiro en la casa del boxeo amigos a lo mejor hay tiro se prendió el cerro abran los botes o como va el pedo vamos para la casa del jossi a ver que pedo y sigue marcando todavía que paso jossi ya me calmé eh ya me calmé ya te calmaste ya ven relájate ah pues por lo mismo por lo mismo la limosina no le hice nada porque yo sí que la limosina la acaba de arreglar y escuchar te lo van a chulear más ahora va a llamar más la atención porque si porque va a decir la gente y el carro pero que tiene está bien perro así te van a decir no estás peor tú te metes con las cosas personales con las fobias cuánta broma no me has hecho con ratas pues sí pero no te has muerto ay tú tampoco te vas a morir pero el carro si se apuntó ay mi corazón también ven para la casa voy a pedir que contigo como no me hagas me hagas ven para la casa voy a platicar contigo me hubieras dicho ven te voy a decir algo ven te voy a decir algo no para qué aquí dime por teléfono ahorita andas molesto no lo vas a poder quemar porque ocupas una gasolinera entera para que prenda está muy grande pues si nomás se trataba de echártelo a perder no se trataba de dejártelo bonito no sé qué caso iba a tener la broma no se trataba no se trataba de verdad ven no dime aquí por teléfono ven no grita el no se atrope ven de verdad ven pues sigo platicar contigo bien quiero decir es que te quiero decir un pedito que traes un pedito no ya acá ya vengo ya vengo llegando acá por la chulia porque como sirve hacer unas vueltas no me puedes hacer nada yo sí porque la chula mira si me haces algo la chula está embarazada y no puede quedar el bebé así nomás sin papá pues ah me colgó aquí vengo ya llegando ya vengo llegando aquí a la casa de el yo sí el el muchacho que tenía el carro morado ahí aquí ya vengo llegando a ver nomás que voy a fijarme primero a ver si no trae piedras en la mano porque es que sí quedó bien feígito quedó así como cuando el hombre araña peleó que trae rotita la máscara de algunas partes así se mira ¡Cornel! 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 ¿Qué traes? ¡Cornel! ¿Qué tiraste? ¿Huevos? ¿Por qué tiras huevos? ¡No! ¡Tira! ¿Para qué tiras huevos? ¡Ya no tengo huevos! ¡No! ¡Pero puede juntar piedras! ¡No! ¡Ya no! ¿Qué no dijiste que ya estaba más calmado? ¿Qué no dijiste que ya estaba más calmado? ¡Estás pendejo! Oye yo si no mames tan grandote que está el torto y no le atinaste ¡Ja ja ja ja! Casi le pegó a la vecina ¡Ja ja ja ja! ¡Hola gente! Amigos no sé cómo estuvo pero salió del terreno ¡Pero! De acá del terreno salió enseguida tirando huevazos pero así andará de dormido todavía que no le atinó ni uno me voy a regresar pero así que voy a tener que dejar el torto en acá de este lado ¡Josie! Eh güey si se me a** ¡Josie! 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 ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Vamos a mover la caminadora! ¿Qué traes? ¡Vamos a mover la caminadora! ¿Qué traes ahí? Nada ¡Josie! ¡Josie! Eh güey ¡Josie! ¡Josie! Eh güey Casi le pegó un huevazo a la vecina ¡Josie! 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 ¡Y se me quito el coraje de ver a la vecina! ¡Josie! 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 ¡Ey! ¡No le sigan que le voy a seguir yo con la limosina aparte porque está bien grandota porque mire que le ibas a rifar le ibas a regalar no sé qué chingo le ibas a hacer nunca había hecho con la que me sentí como el ramón el chavo del ocho porque por este lado siempre pero le puede gustar otro yo sé que blanco te la gusta porque este este es el color de original va el de fábrica pues ahí está verlo por ese lado mira por ese lado por aquel lado que no está roto pues no no mira aquí le voy a dejar una foto y pongan acá este lado la foto del hombre araña cuando tiene la mascarilla rota y nunca dejó de ser el hombre araña entonces este carro nunca va a dejar de ser el morado que hiciste no me di cuenta no me había dado cuenta no me ha dado cuenta no sé que no sabe que es no o sea no sabía qué pedo pues porque está dormido y está y está leí que quiere comprar coca y tortillas y saque la popó de los gatos y eso cuando me di cuenta los berrinches hasta la vez es que me enoje bien más chido y por qué corriente para adentro que hiciste es que no sé güey me odié me metí a ver las cámaras o sea no supiste qué hacer pues no güey mire y le hago es que si me saque más chido de la fileta y güey mira las cámaras el pinche pobrejón verga el güey está la verga la gente si se ve perro güey ahorita que viene halloween pues así se ve perro ahorita que viene halloween la gente no se ve perro güey chipa mira para que vean los de Electra como chamean estos vatos mira los de Electra se andan tomando fotos eres de Electra Cristian es de Citlany este güey que te ayudó o qué no porque venían dos güey no el otro güey que me ayudaste güey a ver checa la cámara hay que no así que no corras güey si corres es peor hey venga tú ya le hablaron mejor no cheques no 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 era güey el otro güey ya lo fui y lo dejé no este güey trae pantalón como roto es que se lo hubiera quitado bien güey ya la feria que hiciste la pinche maldad pues es que andaba rápido güey tampoco me iba a poner hasta o hacía una broma y que quede bonito hey esa madre sale cámara ¿cuánto sale? ¿eh? si sale neta si sale cara ¿tú crees que juego ah? luego la consiguió una menzancita pa ay una menzancita no esa madre está cara no mira yo tengo un camarada que se avienta esos hallways no ya no lo voy a poner pues igual los kimber publicidad ¿lo conocen? el kimber raya los carros el kimber imagínate que te ponga bueno eso que diga Goku o que diga no sé eh eh de los minions un tapiz así de los minions yo allá en la casa tengo tapiz el que le íbamos a poner al búnker que no 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 le pongo nada pero ¿para qué se lo quitaste? pues nomás se me ocurrió ya sé que se me ocurrió y te dije que no estuviera grabando ¿qué? pues para que la gente sepa que como lloras cortamos o no cortamos cortalo pues no que corte el video ah yo pensé que ya íbamos a terminar ¿por qué lo hiciste? no más no nomás güey o sea se me ocurrió una broma dije yo la neta yo dije y mucha gente me lo había estado pidiendo la gente me decía que te lo robara güey robale el carro robale el carro pero que chiste que te lo robe si al rato te lo iba a regresar porque pues no me voy a quedar con él obviamente pero dije yo pues este güey me ha hecho varias bromas a mí y la gente está pidiendo venganza 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 ¿eh? ¿tuvo perro o no tuvo perro? ¿tuvo perro o no tuvo perro? acéptalo compa sí, tú bueno ok ok tú muy bueno acá tú muy bueno como eso de todo como mi mamá cuando la dejó a mi papá ok bien indignadillo la vez es mentira no la dejó pero una vez sí la dejó no me acuerdo ya que la dejó pero bueno amigos así quedó el morado así quedó el moradito Cristian güey lo dejaste todo rayado ¿cuál rayado? pues si está rayado tu cola pues si lo hice con lo puro dedo güey está rayado Cristian güey ¿cómo se miraría? ¿cómo se mirará blanco? pues no está viendo no, no, no o sea ¿sí se mirará bonito o no? pues pues yo ya le empecé ahí tú termínale yo ya te hice el calor ya te hice el paro ahí ay no güey ¿quieres desayunar? ya desayuné yopa pues yo voy a comprar tortilla a ver güey perdí te vas a ir en el carro así todo chiquiloso no, no me voy a ir en la bici de la llana y bueno amigos pues hasta aquí va a quedar el video esperemos si les hago es en serio que te vas a ir en la bici de la llana güey yo pensé que era la tuya pero la gente no la saco porque ella me la roba güey ahorita no está la cosa va a estar sacando la otra no seas mamón pero aquí está cerca güey pues aquí por eso me voy a ir a la bici ay la llanta te vas a chingar la llanta tan buena oye este yo sí voy a ver un próximo video amigos esperemos si les guste sí nos echamos un taquillo trae coca amigos esperemos si les ha gustado no olviden dejar su like y su comentario que les pareció ya saben velo velo ni en bici sabían dar el perefe dejen su like y nos vemos en un próximo video que esto apenas comienza videos épicos te evitó chau papá estamos desde abajo puesto pa'l trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho crítica chau papá